¿Cuáles son los mitos en los anuncios de vídeo que se manejan en YouTube? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñenme. Negocios en Digital 798. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de negocios y los negocios como abren camino a través de los diferentes canales digitales. Bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 13 de octubre del 2021. Vamos a hablar sobre cinco mitos que se plantean cuando se hacen anuncios publicitarios en esta red social de YouTube. Vamos a ver cuáles son y vamos a desmitificarlos. Así que acompáñenme hasta el final. Y claro, no sin antes invitarles a aquellos profesionales y empresas B2B que quieran implementar una estrategia ideal dentro de LinkedIn, pues cateman.com es las mentorías es la el detalle de más información sobre esto o directamente contáctenos cateman.com es las contactar o a través del WhatsApp o a través de las diferentes redes sociales. Será un placer poder conectar con ustedes y saber cuáles son sus requerimientos. Bueno, hoy, como les decía, hablábamos sobre los cinco mitos que les voy a enumerar. Son cinco mitos que cuando nosotros hacemos campañas publicitarias en Google Ads para que salgan en YouTube videos publicitarios. Perdón, la gente piensa estas tres grandes cosas. Bueno, primero que es imposible saber a ciencia cierta que hay que hacer para alcanzar el éxito en YouTube. O sea, la gente dice, bueno, es difícil o tienes que gastarte muchas cosas. De hecho, hay otra. El segundo es los anuncios que dan buenos resultados en YouTube. Tienen un aspecto en concreto. Otro. El tercero es los anuncios que se orientan al funnel inferior. No son tan creativos como los que se orientan al funnel superior. Y esto hablando justamente de un embudo de ventas donde tú obviamente ya segmentas y lanzas diferentes videos. Otros uno al tofu, que se llama la parte alta del funnel, u otros a la parte inferior del funnel, ¿no? Entonces, esto y otra. Que hay que hacer experimentos con campañas creativas y esto requiere invertir muchísimo tiempo y muchísimo dinero, ¿sí? Y el mito número cinco, que son los anuncios de TV dan buenos resultados en cualquier plataforma. Y esto no necesariamente es así. Ya lo vamos a revisar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al primer mito. Es imposible saber a ciencia cierta qué hay que hacer para alcanzar el éxito en YouTube. Pues, bueno, la solución es seguir algunos principios, digamos que básicos, ¿no? Aquí ya va mucho el tema del sentido común. Y para ayudarte en este sentido común, debes tomar, obviamente, decisiones creativas, cada vez más inteligentes y fundamentadas. Y para ello, les he traído algo que se llama el ABCD de la creatividad en los videos de YouTube. Que son atracción, branding, conexión y dirección. Entonces, en atracción, captura la atención al principio. Entonces, claro, cuando tú ya tienes claro identificado tu nicho de mercado y sabes qué dolores o qué es lo que necesita. Y haces algo para atraer esa atención a través de un buen branding, que es la segunda, que es la B. Integrar tu marca, ya de una, aplicar tu marca y buscar alguna conexión, ¿no? Que, obviamente, conecte con esas emociones mediante una narrativa en el video, ¿ya? Y al final, pues, una dirección, que es claramente un llamado a la acción. O sea, ¿a qué es lo que quiero que haga? ¿Por dónde le dirijo a ese público objetivo que vea el video? Entonces, esto sería el ABCD de la creatividad en los videos de YouTube, ¿sí? Así que, este, sí se puede alcanzar el éxito, pero se necesita ser creativo. Y, obviamente, todo esté fundamentado y pensado en tu buyer persona, ¿no? Mito número dos. Los anuncios que dan buenos resultados en YouTube tienen un aspecto en concreto. Y, bueno, este mito se disuelve al momento de identificar que hay innumerables tipos de anuncios eficientes en YouTube. Y muchos de ellos ni siquiera, este, parecen videos. Están como más en un formato natural. Claro, esto se da también, y esto vamos a, al final, ponerlo como una conclusión que hay que experimentar bastante, ¿no? Como en todo, todas las, digamos, estrategias de marketing digital, sí tienes que entrar a una fase de experimentación. Esto es así, porque vamos a ver qué funciona y qué no. Mito número tres. Los anuncios que se orientan al funnel inferior no son tan creativos como los que se orientan al funnel superior. Y, bueno, pues la idea a la larga es transmitir un mensaje directo de forma creativa, simple y sencillo, no más. O sea, no hay que complicarse porque si estamos hablando de videos que están recién para la fase de awareness, de que te ubique la gente o los que ya están en la parte de abajo, en una audiencia mucho más en caliente. El objetivo es que tú identifiques en qué fase está tu cliente y, en base a eso, pues, mandes mensajes creativos para, obviamente, has trabajado ese customer journey que tú quieres transmitir, ¿no? Mito número cuatro. Para hacer experimentos con campañas creativas hay que invertir mucho tiempo y dinero. Pues, bueno, no. A través de un enfoque experimental, nuevamente, a través de mucha creatividad, puedes, no hace falta incluso ni siquiera invertir en un estudio fotográfico. O sea, que si lo puedes hacer, genial. Pero si no, pues con que el mensaje, sobre todo, el mensaje esté claro y tengas claro ese mensaje a qué nicho y esa segmentación también esté de la mano, pues puedes conseguir beneficios a largo plazo, sin duda. Y el último mito, que es los anuncios de TV dan buenos resultados en cualquier plataforma, pues, bueno, crear recursos. Hay que especializarse en crear recursos para canales digitales y ahí conseguirás el éxito en estas, en todos los canales o plataformas, incluida la televisión, ¿sí? Pero no necesariamente los anuncios de TV van a dar buenos resultados en cualquier plataforma. Así que, ojo, no pensar que solo las grandes marcas pueden lanzarse a hacer publicidad a través de Google, ¿no? Bueno, y en general, bueno, ¿de qué se trata? Que apliques los principios fundamentales de la creatividad efectiva, que es, piensa de forma creativa, disruptivo, crea para formatos digitales y todo con una mentalidad experimental. O sea, no pienses que porque lanzas un video y este, este no funciona, pues ya no funciona. O la plataforma no funciona tu propuesta, ¿no? Hay que seguir probando y experimentando muchas veces hasta ver qué va funcionando. Esto es como en todo, como todas las estrategias digitales. Así que, pues, bueno, con estos cinco mitos desmitificados de cómo utilizar los anuncios publicitarios en, sobre todo en YouTube, porque es un buen canal, recordar que YouTube es el segundo buscador a nivel mundial, así que hay una gran oportunidad de potenciar ahí. Les dejo, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast, ya saben, las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iTunes, en el formato de video, en YouTube. Por seguirnos, denle me gusta, síganos en las redes sociales, cateman.com es la red social que ustedes quieran, y enseguida accederán a la misma. No se olviden la entrevista de mañana, que va a estar genial. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chau, chau.